Saludos madridistas, el fútbol que continúa el fútbol en directo aquí en vuestra casa en Real Madrid Televisión en esta primera disconjuntos que están saltando ahora mismo en este momento el Real Madrid con Diego Bueno, Borja Álvaro y Leiton por delante, Pascua y Marillago la derecha para Taricu, la izquierda para Pablo Serón y en punta estará Jacobos el once del Real Madrid para medirse a un Alcorcón que va a salir con el siguiente once titular que vemos a continuación con Brea Gonzalo Jurado Redondo y Adam por delante Sobrino y Edu, la derecha para Isaac, la izquierda para Dizan en punta dos hombres, Mármol e Iván todo listo, todo preparado, lo primero muy rápido de la ciudad Real Madrid, Paul Tenorio, ¿qué esperamos de este partido? En primer lugar sumarme a esas palabras tuyas y a toda la familia de Don Emilio sus allegados, familiares y amigos, un cariñoso abrazo y por supuesto un fuerte y especial abrazo Claro, porque ese lamento ha impedido que Taricu tuviera una segunda oportunidad cuidado con Iván Aparece Iván de nuevo, cuidado, cuidado que está en el segundo palo, viene Iván, marca gol de Iván Este guión lo hemos visto muchas veces Gol del Alcorcón, primera llegada, segunda con peligro con red El Gómez del equipo de Javier Gómez, balón en largo, buscó la carrera, el desmarque de Iván se fue perfilando para su pierna diestra, marca el primero, golpea primero, el Alcorcón, 0-1, Iván Sí, cuarto gol, lo hemos avisado La defensa del Alcorcón, despejando ese balón a la banda, de nuevo para Bueno Tienen que aparecer Aymar y Iago, es importantísimo, vital, que aparezcan los dos jugadores creativos del Real Madrid Viene el balón para Iago, precisamente en el fase de juego, la pone Iago Jacobo Gol del Madrid, empata el partido Jacobo, apareció Iago que levanta la cabeza para ver el desmarque Empata el partido del equipo de Gonzalo Cuenca, marca a Jacobo Francamente buena, buena esta jugada, Taricu se había ido a la izquierda, se habían cambiado Serón se había ido a la derecha, no sé, corre el reloj rápido 34 para llegar al final de la segunda parte, pasan volando cuando no estás consiguiendo el objetivo Jugando desde la parte izquierda, de nuevo aparece, aparece Iago Iago que apura en el fondo, que la pone Aparece Iago y cuando aparece Iago, siempre, siempre pasan cositas La puso, apuró línea de fondo, la puso atrás para la llegada Álvaro completamente solo, que se había incorporado al ataque, pone la pierna izquierda Los jugadores pueden meter a muchos, los porteros normalmente no se hacen el cambio Pero hay muchos entrenadores cuando van a Valdebebas que cambian al portero Tiene Guille, Guille, qué balón filtrado, buena para Joan, que no perdona Primer balón que tiene, primer balón que va para la cazuela Marca el tercero, el Real Madrid, lo marca Joan, la expresión Si no me equivoco, llegar y besar el santo, se la había estudiado a las mil maravillas Joan Si, si, el robo de Leiton, que es el que posibilita toda la jugada Luego el corcón no está bien para sacar el balón, la coge muy bien Guille Ve el desmarque de Joan, que acaba de salir, primer balón que toca, Guille se la pone muy bien Y el pichichi de este equipo, el máximo goleador del Madrid Parece por ese costado, Joan, se marcha por dentro Viene Joan, tocando de nuevo para Guille Guille, buenísimo, vaya balón para Reyes, el control es bueno Balón atrás para Joan, que no perdona Pues el mejor gol del partido que se ha hecho esperar Pero en el 38 de la segunda ha llegado un balón Que es una auténtica delicia de Guille para el desmarque de Reyes El control que no se queda, nada, pero nada atrás Realmente Reyes para Joan, ellos entraron a la vez En la segunda parte, ellos acaban de fabricar El cuarto gol del Real Madrid, el segundo para Joan, el décimo Para la temporada, para el 16 hoy del Real Madrid Muy bien ahí esa complicidad entre Joan y Sebastián Lo que tienen que durar en el campo Y si se ha perdido tiempo, lo tiene que añadir Pues no lo ha hecho, me parece muy mal, es un error del árbitro Pues no ha añadido más que minuto y medio Final del partido, victoria del Real Madrid Victoria del KDTV, cuatro goles Vaya partidazo tenemos por delante A las seis, Extremadura, Real Madrid-Castilla Partidazo aquí en directo en Real Madrid Televisión Hasta la próxima